PES EN EL SURCO Historia, libros y movimiento social Conducen Nayeli Tello y Oliver Frohling Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa que es PES EN EL SURCO Y bueno, hoy no va a estar nuestro querido Oliver Frohling con nosotros, pero tenemos nuevamente invitado especial Ya ustedes lo conocen, es amigo de este programa, es nuestro antiguo productor Y bueno, está con nosotros Gildardo Juárez, Gil, ¿cómo estás? Bienvenido Hola Nayeli, hola Mito, pues gracias, gracias por darme un espacio más con ustedes, con el programa Feliz de estar aquí otra vez, pues vamos a hacer esta charla con nuestro compañero, amigo Mito Así es Gil, pues tenemos hoy de invitado a Jaime López Reyes, Mito Quien es coordinador y editor junto con Eugenia Iturriaga Acevedo Del libro Pueblos Indígenas Frente al Racismo Mexicano Caja de Herramientas para Identificar el Racismo en México En un volumen dos, por decirlo de alguna manera Pero bueno, antes de lanzarle las preguntas a Mito Gil, ¿por qué no nos cuentas quién es él? Compañero Jaime López Reyes, Mito Es Ayok Ayok Hatz Ayok Hatz Ayok Hatz Ayok Hatz Ayok Hatz Ayok Hatz Bueno, es el Mije de Todontepec Él es investigador y escritor Maestro en literatura mexicana por la Universidad de Guadalajara Actualmente estudia el doctorado en literatura hispánica en el Colegio de San Luis Forma parte del colectivo Mije Colmix Conformado por investigadores Mijes Dedicados al estudio de los diversos aspectos del conocimiento Mije Su área de trabajo principal incluye la literatura Mije y la mexicana Así como el racismo en la literatura Ahí está la reseña de Jaime, de Mito Pues nos arrancamos, ¿verdad, Mayen? Así es, pues nos arrancamos Pero antes de eso, Mito, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, buenos días Gracias, pues es un gusto estar aquí con ustedes Más allá de la oportunidad del espacio de Pes en el Surco El gusto de estar con dos grandes amigos, ¿no? Naye, que la conozco recién Pero que ha sido un placer No solo en términos profesionales Sino a nivel personal Una gran persona Y a Gil, que fue quien me dio ese regalo Por todas las que me debe Ya necesitaba hacer algo bueno Es un gusto Y pues vamos a charlar Ojalá Saludos a ella, a todo su auditorio En especial a No sé si lleguen a Totontepec Pero a los paisas A Yeo, que estén en la ciudad O en los lugares a los que llegue La señal Gracias otra vez por la invitación Pues gracias por tantas flores Mito Este Luego vemos Luego vemos cómo nos ponemos a mano Pero mientras tanto Pues por qué no nos platicas Cómo surgió Este libro Pueblos indígenas frente al racismo mexicano Caja de herramientas Para identificar el racismo en México Sabemos que es como el segundo tomo Entonces Platícanos ahí un poquito de historia Sobre este material Sí, claro que sí Con mucho gusto Ahí ustedes me dirán Cómo vamos de tiempo O si me estoy extendiendo Este número surge Bueno, el Utilizando esta última palabra Surge Se llama Seminario universitario Interdisciplinario Sobre racismo y xenofobia Que es una Organización de académicos Que en algún momento Se adscribieron a CONAPRED Tengo entendido que ya no Ahorita están hospedados Por la UNAM Que se dedica Precisamente a hacer estudios Sobre racismo en México Sabemos que La tradición de los estudios Sobre racismo Tiene una larga tradición En países como Estados Unidos Como Brasil En África En Europa En algunos lugares Pero en México Digamos que viene siendo algo Relativamente reciente Cuando yo estudié En la universidad Pues aspirábamos A tumbar a Televisa No a combatir El racismo Aunque Aunque lo experimentábamos Ciertamente Yo estoy haciendo Una tesis Sobre racismo En el Colegio de San Luis Sobre racismo En la literatura mexicana Específicamente Sobre La ocultación De lo que llamo Entre comillas La voz india Porque no Es lo que podemos Encontrar En esa época Gente que se adscriba Como india No tanto No tanto a cada nación No a cada pueblo Y encontrar En mi caso Una voz Que contravenga Ese ocultamiento En ese sentido Yo viajé a Mérida En el Haciago 2020 En enero de 2020 Con la profesora Eugenia Iturriaga A hacer una estancia De investigación Ahí en la autónoma De Yucatán Precisamente para aprender Sobre temas de racismo Ahí pues A través del diálogo Y de las discusiones Y de las peleas Que me agradan mucho En el sentido Del intercambio De opiniones Y del aprendizaje Ella me invitó Me contó Durante el programa De la materia Nos dieron a leer La caja de herramientas Uno Que es Ellos tienen este seminario En el que se discuten Discuten entre ellos Y además lo abren Al público en general Pero además Tienen la idea De construir Divulgación Al respecto En el sentido De que la academia Es un espacio Muy muy pequeño Para estas discusiones Y que tendrían que abrirse Y que además Tendría que hacerse En otro lenguaje ¿No? Esa fue la idea Que a mí me comentaron Me dijeron Que este segundo Lo querían orientar Hacia el racismo Hacia los pueblos Y pues No podíamos No estar nosotros Entonces la idea Fue construir Un equipo de trabajo Que construyera Este número En el que yo Editara Coordinara Junto con Eugenia Que fue el enlace Directo Con la Con el sello De la UNAM Y construir Este librito Que con suerte No sé si lo logramos Honestamente ¿No? Tuvimos varias discusiones Como siempre Pues tú eres editora Y sabes que hay cosas Que uno hubiera querido Hacer mejor Pero ya está El número Y esperemos Dar eso Herramientas Para caracterizarlo Desde la voz De joven Nos interesó Que fueran Que se adscribieran Como indígenas O algún pueblo indígena Sabemos que el mismo Concepto indígena Es polémico Pero además Que fueran Investigadores No necesariamente Académicos No todos están Dentro de la academia Pero sí Investigadores Y así fue Como nació el número Así fue Como invité A Compas Mayas A José Ángel Coyoc A Sermay A Christel Pech A la amiga Colega Y camarada Ariadna Solís Solís A quien admiro mucho Y a Guadalupe Zopit Y ya Juntos hicimos Este número Oye Emito Pues con Con lo que Pudieron trabajar Con lo que está En el libro Con las discusiones Que tuvieron ¿Cómo Podrías Pues de alguna forma Resumirnos O en pocas palabras Decirnos ¿Qué es el racismo? ¿Qué pudieron Como concluir? Como dar estos Elementos Que nos ayuden ¿No? A tener una claridad Nosotros tomamos El acuerdo De respetar La seriación Del volumen Y en ese sentido Es un volumen dos Como bien dijo Naye Y adscribirnos A las propuestas Que están en el uno Que también Los invito a leerlos Aunque quedó más chido El segundo Pero en ese sentido Nosotros creemos Como surge Con surge Mejor Porque nosotros No somos surge Que para hablar De racismo Tenemos como una serie De elementos Que nos ayudan A caracterizarlo Y a detectarlo Que es lo más importante Pero que el concepto No tendría que ser Una camisa de fuerza Para lo contrario Entonces hay como Una serie de aspectos Que se consideran El racismo es Digamos La creencia En la existencia De las razas Que existen Que la Colectividad humana Se puede subdividir En una En subespecies Con características Esenciales Que son Denominadas Razas Pero no solo eso Sino La jerarquización De poblaciones A partir de esta creencia En las razas Hasta aquí Todo va medianamente Bien El problema Ya luego Está en las expresiones Del racismo Y uno de los candados Que se ha puesto Para entendernos Es el sentido Estructural Por eso Cuando se habla Esto del racismo Inverso Pues se afirma Que no existe Tal cosa Si no existe Una opresión Estructural E histórica Hacia determinados Colectivos Entonces sería La definición A la que nosotros Nos ascribimos Pero repito Que la tenemos Que ir poniendo A prueba En cada caso Que vamos teniendo Por ejemplo Un caso muy complicado Es Las relaciones Entre los pueblos Que alguien ha llamado Interétnicas Que a mí no me agrada Pero Las relaciones Entre los pueblos Llamados indígenas Y si Ahí existen Estas cosas Es una discusión Que está viva Nosotros decimos Eso Que el racismo Es una Jerarquización De poblaciones Basada en la creencia En las razas Y que se expresa En una opresión Histórico Estructural Muchas gracias Mito Oye Y además De ser Coordinador De ser Editor También Pues escribiste Un artículo Que es el artículo Digamos Con el que abre Este material Del que estamos Hablando Y bueno Este artículo Se llama Identidades Impuestas Y ahí Mito Tú hablas De dos De dos Conceptos Que son El de indios Y el de indígenas Y nos gustaría Que nos pudieras Platicar un poquito De ellos Cuáles Cuáles serían Sus diferencias Y bueno Ya nos comentaste Un poco Por qué Decidieron Por el de indígenas Pero si pudieras Argumentar más En ese sentido Te lo agradeceríamos Sí Es buena pregunta Porque es bien Complicada A mí lo que me interesaba En ese artículo Digamos El esquema El bosquejo En honor a la verdad Este Ya existía Una propuesta Previa Por parte De quienes Nos invitaron Y uno de los temas Tenía que ser El identitario Y para el otro Los otros Pues creía Que había gente Más preparada Que yo Y me pues Me aventé A hacer este Que era Al parecer Casi Ineludible En la propuesta Que estaba Es complicado Muy sencillo Aquí está Gil Él también Espero que nos Que dialogue Conmigo No No es Las cuestiones Identitarias No son sencillas Y pueden ser Muy fácilmente Manipulables Como estamos viendo Ahorita Con las Candidaturas Llamadas indígenas Que Que la La clase política Aprovecha Todas nuestras Discusiones Para su Beneficio Desde una Lógica Jurídico Política La gran Diferencia Entre indio E indígena En nuestra Opinión Es una Cuestión De uso No una Cuestión De referencia Los dos Se refieren A Ellos dicen Grupos A mí me desagrada Profundamente El concepto A pueblos O a naciones Que quedaron Atrapadas Así debiese Decirse En lo que hoy Es el Estado Mexicano Y en su momento La Nueva España Cuando Se crean Estos dos Entes El Virreinato Y el Estado Mexicano Se crean Estas denominaciones Para pueblos Diferentísimos Entre sí Que se parecen Tanto Como los rusos Y los Los marroquíes Por ejemplo Hablando De la población Castellana En esa zona Nombran así Para nombrar A un conjunto Heterogéneo De pueblos Que consideran Una masa Cuya aparente Característica Fundamental Es la conquista Los pueblos Que fueron Conquistados Son denominados Indios Y los pueblos Que no Pues son denominados Naciones En muchas de las Discusiones que se han Tenido Se rechaza esto Pero más o menos Esta es la La referencia La denotación Del concepto Ahora Decía yo Que es una cuestión De uso Porque indígenas Se expanden A partir del siglo XIX Cuando llegan Los liberales Cuando llegan Al poder Y parece ser Que la gran diferencia Es una cuestión De relación Con ese Estado Mientras que Los indios Podían relacionarse Desde lo colectivo Con esta figura De repúblicas De indios Tampoco quiero Como reducir El virreinato Son varios siglos Y varias discusiones Que pasan Pues por las cortes Y varios procesos Pero en términos Generales Había una relación Colectivo Con la corona Parece ser Que cuando llegan Los liberales Con este discurso Ilustrado O heredero De la ilustración Del individuo Y de la igualdad Entre los individuos Y del universalismo De la humanidad La relación Es ciudadano Con El Estado mexicano Y entonces Nace como La figura De los indígenas Despojados De esta colectividad Y también Parece ser Como cuando Se va reconstruyendo Que aparece Como una especie De eufemismo Porque el término Indio Ya se ha convertido En un insulto Eso no quiere decir Que indígena No lo sea Pero parece ser Que su lógica Es despojarse Un poco De la Calificación Peyorativa Que traía Indio Para el caso Es lo mismo Hay pueblos Que lo aceptan Hay pueblos Que sí aceptan Ser llamados Indios Hay personas Que aceptan Ser llamados Indias Hay personas Que aceptan Ser llamados Indígenas Y hay quienes No lo hacen Pero fundamentalmente La diferencia sería No sé si ya me hice bolas Pero por un lado La cuestión del uso Y la cuestión relacional Con México Pero en lo fundamental En nuestra opinión Habrá quien Tenga otra opinión Y lo podríamos dialogar No hay mayor diferencia Porque se refiere A la misma Al mismo conjunto De pueblos Y los reduce A una masa uniforme De la misma manera Hombre, si es súper Pues complicado Amplio Profundo Porque Las reflexiones Van en el sentido De que Prefiero Preferimos Que me digas Ayuk Mije Zapoteco A que me digas Indígena Ya en este sentido Reflexivo De decir Bueno Tenemos Nuestras propias Formas de ser De nuestra propia Historia Nuestra propia Vivencia cultural Entonces No podemos Quedarnos Como en esta Como generización Es decir Pueblos indígenas Y entonces Ahí van todos Mixtecos Zapotecos Mijes Pero que también En algunos momentos También se va Se va utilizando A manera De las herramientas Que existen Desde el derecho Internacional Reconocido Por convenio 169 Que de momento Da algunas Este Pues elementos Jurídicos Para Para ciertos Pueblos Que están En una lucha En contra Del Estado Mexicano Entonces Cómo se va Se va Utilizando De acuerdo A las necesidades Porque en realidad Toda la reflexión Que pone Sobre la mesa Mito Creo que Pues sí está Está vigente Y está Como todavía Se sigue Reflexionando Porque luego Como todo Las reflexiones Que pueden caer También Cierta Romantización Bueno es que Hasta donde Por ejemplo Pueblos originarios Este Cabe ¿No? Porque Si bien Si son pueblos Que estaban Antes de que Se estableciera Estado Mexicano Que llegara La Pues los europeos A América ¿No? Este Pero sí ha habido Reconfiguraciones ¿No? Más allá de eso Estamos ya Pues en En otra etapa De la historia En que Pues quedarnos En ese punto También No nos lleva Mucho También ¿No? Como que también Hay puntos de reflexión En ese sentido Y creo que Pues sí Si es Es muy necesario Yo recién Estaba leyendo Pues una publicación En la De la UDG En 2018 De alguien Ahí que coordina Una serie De De artículos Sobre Jóvenes Y los usos De las redes Digitales Y bueno Como que se quedaba Mucho en lo descriptivo En algunos puntos Hacían artículos Sobre Por ejemplo Oaxaca Y la Telefonía Comunitaria Pero la mayoría Era así como Ay Usan Facebook ¿No? Qué bonito Como que en ese nivel De decir Ay No sorprende Que puedan usar Facebook ¿No? Este muy descriptivo Pues ¿No? Y luego Como que la entrada Que hacía este El coordinador Decía Es que Este Nuestro aporte Es no decirles Culturas Grupos Minoritarios Sino grupos Minorizados Dije Ay Pues aunque sea En ese puntito Van avanzando Porque Porque O sea Ni siquiera grupos Pues pues ¿No? O sea En la academia Creo que va mucho Muy atrasado Al menos De lo que leí En esa parte Y ellos Porque decían Que tenían un seminario Que los llevó A esa reflexión 2018 Pues no tiene mucho ¿No? Como que También creo que Hace falta Mucho 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 Trabajo Sobre este tema Y este Y pues es bueno Pues que haya más Grupo de personas En abordarlo En poder Clarificar Pues estas reflexiones ¿No? Estas inquietudes Que vienen Desde Pues desde Activistas Desde jóvenes Interesados Pero creo que Hace falta Más todavía Vamos a ir un rato A una pausa Musical Regresamos En un rato Después de esta Pausa musical Que nos ha puesto Nuestro querido Rayo Cruz Productor de este Programa Ahora Y bueno Ya saben ustedes Que estamos platicando Con Jaime López De Totontepec Y de conductor Invitadísimo Y además de lujo Tenemos A Gildardo Juárez También Un compañero Mije Que ya ustedes Conocen Porque estuvo Muchos años Aquí en Empece en el surco Y bueno Mito Gil cerraba El bloque anterior Hablando Un poco De De que es mejor Nombrarse Como Ayux Como Vinizá Como Los distintos Pueblos Que hay ¿No? Y justo Teníamos una Pregunta Que era Un poco En ese sentido ¿No? Entonces Si no Nos nombramos Como indígenas ¿Cómo podríamos Nombrarnos? Pero a la luz Un poco De lo que Gil Acaba de comentar Pensé En Reformular La pregunta Para que nos Compartas un poquito Entonces ¿Cuándo Nombrarse De una U otra Manera? Porque También Como ya Señalaba Gil Pues estas Definiciones Forman parte No tanto De una Categoría Identitaria Pero muchas Veces Sí de una Categoría Política Que permite Una cierta Relación ¿No? Y Un cierto Acumulado De fuerzas Políticas Para relacionarse Con distintos Actores Entonces ¿Cuándo O cómo Nombrarnos De una Manera U otra? Y pues Me parece Que ambos Dan En el Clavo Quiero decir Que no Tengo una Respuesta Obviamente Más que Provisional Y Pensando En La Coyuntura No sólo Desde dónde Hablo Sino Por la Invitación Que me Hacen Como lo Resolvimos En el Libro Más que Una Postura En el Libro Estamos Personas Que nos Ascribimos A pueblos Esa sería Una Salvedad Que tiene Que ser Importante No invitamos A personas Que se Identifican Como indígenas Pero que No se Identifican A un Pueblo Que existen Esas Personas Y que a veces Nosotros Los que Tenemos La fortuna Gran fortuna Que no es Poca cosa De haber nacido Y crecido En nuestras Comunidades O de Mantener Los lazos Tenemos A diferencia De otras Personas Y Creo que Uno de los Errores Que de repente Cometemos Es Lo que Cometieron Con nosotros Quererles Imponer Respuestas Soluciones A gente Con casos Distintos Entonces Esta respuesta Viene de Personas Que tienen La suerte De adscribirse A un Pueblo Entonces Yo Ofrecería Una respuesta En ese Sentido Por un Lado Y en Otro Sentido Que no Estamos Respondiendo La cuestión De un Término Sombrilla No Estamos Para Cuando Hablamos De cada Pueblo Esto Nos lo Facilita Hablemos De ese Pueblo Y no Es cosa Sencilla Ni Obvia Sobre todo En la Academia Como dijo Gil Porque hasta La fecha Para que Alguien Nombre Siempre Dicen Cosas Como Indígena Mije Con Este Con esta Necesidad De Subtítulo Cuando Mije Es suficiente Para dar Cuenta De una Nacionalidad Vamos Vamos a llamarlo Que se Usan El Gran Desacuerdo Es que Para unos Pueblos Se Usen Nación Y Para Otros Etnias Si A unos Los vamos A llamar Etnias Pues A todos Como La etnia Mexicana En ese Sentido Nosotros Elegimos Pueblos Indígenas Por una Cuestión Práctica Porque es la Manera Más Común En que Se denomina Ahora Saliéndome Un poco De la Postura Del libro Yo por Ejemplo A mí No me Gusta Utilizar Originarios Me Parece Que Si bien Intenta Sustituir En una Cuestión De Lo Peyorativo Que quizás Tiene Indígenas No Resuelve Gran Cosa Porque Habría Que decir Originarios ¿De dónde? Y ahí es Donde Se les Dificulta Y por eso Solamente Dicen Pueblos Originarios ¿De dónde Vamos a Decir Que somos Originarios De México? México Tiene Doscientos Años No Podemos Ser Originarios De una Constitución Política Que no Existía Y si Decimos Mesoamérica Y los Que son De Arido América Hay Toda Una Cosa Muy Complicada Y creo Que Quienes Utilizan Originarios Tendrían Que Entrarle A la Discusión De Originarios De Donde Entonces Yo Utilizo Y en el Libro Utilizamos Indígenas Muy sencillo Por ser El menos Peor Y el Más Común Ahora Solamente Como Término Sombrilla Que nos Permita Entrar A la Discusión Una Vez Entrados En la Discusión Me parece Que si Vamos A hablar Por ejemplo Yo estudio Literatura A mi No me Interesa En lo Absoluto La Literatura Indígena De México Porque Me parece Que Que como Concepto No me Sirve Para estudiar Lo que Yo Busco Yo estudio La Literatura Yeok Y en ese Sentido Como mencionaba Gil Es mucho Más Respetuoso Cuando lo Pide Así Tu Trabajo O las Personas Pues Referirte A la Identidad Nacional Particular Esto No Soluciona La Discusión Cuando lo Quieras Hacer En general Y además El Concepto Indígena Tiene Una Gran Ventaja Que Ya Mencionó Gil La Legislación Internacional Cuando tú Entras En Relaciones Con el Estado Mexicano En Conflictos A nivel Jurídico No Existe La Figura De Comunidad Mije Lo Que Existe Es La Figura De Comunidad Mije Y a partir De Ahí Puedes Discutir Y Ganarle Al Estado Mexicano En El Caso De Las Mineras Que Están En Nuestros Territorios También En Términos Políticos De Alianzas Pues Es Muy Útil El Concepto De Indígenas Entonces Lo Que Aquí Nos Dicimos No Es Que Se Abandone Sino Que Como Bien Dices Nayel Que Lo Utilicemos Cuando Le Sirva Las Comunidades Y Que Seamos Respetuosos Cuando El Tema O La Comunidad Te Exija Ser Nombrada Desde Lo Que Es Una Nación Distinta De Las Otras No Sé Si Si Logré Responder Sí 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 En Varios Artículos Aparece La Idea De Que El Estado Nació Mexicano O Lo Mexicano No Existe ¿Cómo Lo Explicarías En Palabras Llanas Y Amigables Y Para Que También Se Animen A Leer Y Descargar Ese Libro Sí Bueno Este Es Un Tema Delicado Tú Lo Sabes Lo Bueno Que Es Por Radio Para Que No Se Que Nos Escucha Yo Corregiría Un Poco Yo No Afirmaría Que Lo Que No Sé Si Dijiste Estado Mexicano O Lo Mexicano No Existe Sino Que Es Una Creación Que Es Bien Bien Rastreable Y Que El Problema Con La Mexicanidad Que Ahí Es Donde Yo Diría No Existe Es Que Fue Una Idea Que Se Concibió Desde Los Discursios Nacionalistas Sobre Todo Del Siglo 20 Pero Que Viene Desde En el Cual Se Afirma Que Hay Algo Esencial Que Caracteriza A Este Conjunto De Personas Que Habitan En Los Límites De México Que Además Los Límites De México También Han Variado En El Tiempo Entonces Una Serie De Intelectuales Que En Esa Época Los Intelectuales Ejercían Una Gran Labor En La Política Para La Creación De Una Identidad Nacional Esta Identidad Nacional Lo que Buscaba Era Una Unidad Que Diera Estabilidad A Los También Hay que Entenderlo Se Perdieron Todas Las Guerras Que Se Aventaron No Como Los Mijes Y Necesitaban De Una Identidad Fuerte Que Concatenara Como A Distintas Ideologías Y Entonces Iniciaron La Propuesta De Que Existía La Mexicanidad El Gran Problema Es Que Nos Metieron Las Escuelas A Nuestras Comunidades Y Nos Inculcaron La Idea De Que Tal Cosa No Solo Existe Sino Que No Podemos Dudar De Que Existe Y Lo Mexicano Cuando Si Cuando Nosotros Empezamos A Ver Que Significa La Extinción De Lo De Otras Formas De Vivir Ahí Es Donde Nosotros Tenemos Un Problema Si Lo Mexicano Significara Tolerancia La Coexistencia De Gente En Un País Plurinacional No Tendríamos Mayor Problema Pero Mexicano Significa Y Ustedes Me Dirán Hablar Castellano Aprenderse La Historia Patria Etc Ahí Es Como Lo Que Yo Tendría Si Quieren Irle A La Selección Mexicana No No Hay Mayor Problema Pero Que Esto No Implique La Negación De Muchas Identidades Que También Existen Y Que También Lucharon Por Ser Consideradas Mexicanas No En Lo Identitario Sino En Los Derechos Que Como Seres Humanos Las Colectividades Tienen Pues Muchísimas Gracias Mito Vamos A Sobre Los Distintos Conceptos Y Las Distintas Referencias Que Hay En El Libro Pueblos Indígenas Frente Al Racismo Mexicano Caja De Herramientas Para Identificar El Racismo En México Volumen 2 Volvemos Seguimos Aquí Conversando Con Mito Mito Reyes Que Nos Nos Ha Ayudado A Seguir Reflexionando Sobre Las Culturas Que Estamos Aquí Viviendo Conviviendo En Oaxaca Y En Otras Partes De México Y Del Mundo Sobre Ese Trabajo Esa Publicación Que Hicieron También Queremos Preguntarte Bueno Nay Bueno Mito Pues En realidad Hemos Estado Hablando Como De Distintos Conceptos Como Como Decíamos Hace Un Momento De Los Que Están Apareciendo En En Los Distintos Artículos Que Hacen Parte De Este libro Y Hay Un Artículo Que Se Lama Pueblos Mayas Racismo Y Territorios Y Otro Que Hace Reflexiones Sobre El Racismo En Educación Superior Que Hablan De Un De Un Concepto Que Es El Racismo Estructural O Institucional Entonces Sabemos Que No eres El Autor De Estos De Estos Artículos Pero También Sabemos Que Pues Eres Un Experto En Este Tema Entonces Nos gustaría Muchísimo Que Nos Nos Pudieras Definir En Palabras Sencillas Que Sería Esto Del Racismo Institucional O El Racismo Estructural Sí Bueno No 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 Estudiando Estos Temas Y Y Surgió Esta Oportunidad Y Estoy Ejercitándome A Traves De Pues De La Construcción De Estos Intentos De Respuestas Quería Solo Aclarar Muy Rápidamente Que El Hecho De Que Utilicemos Pueblos Indígenas O Determinadas Denominaciones No Debería Ser Entendido O Esperamos Que entendido, como el rechazo a otras formas. En este caso quizá tuve un desliz, pero aclaré que es en lo personal, que a mí no me agrada la denominación originaria, es por lo que comentaba, pero no implica que sea un rechazo. En el librito, en el cuadernillo, intentamos hacer una lista de cuáles son las propuestas, seguramente que hay más, para dejarlas ahí y que los lectores tomen una decisión pues la que les parezca mejor. A tu pregunta espero poder responderla, precisamente porque no soy experto. Hay una discusión sobre racismo institucional y estructural, si es lo mismo. En el libro me parece, si no recuerdo mal, tomamos la decisión de no hacer la distinción. Y en ese sentido se piensa el racismo no solamente son las expresiones cotidianas que podemos esperar, no es que alguien te diga pinche no es solo que alguien te diga pinche indio, no es solamente que alguien insulte a alguien por su color de piel, sino una serie de expresiones que se han naturalizado, porque el racismo es una lógica de pensamiento, el racismo es una forma de entender el mundo y le da sentido a la forma en que éste se organiza. Entonces cuando una mujer no se le permite el derecho a dar vida en condiciones dignas y se asume que esa mujer se le negó porque es una india o una indígena, y pensamos bueno, si esta mujer tuviera otras características físicas y otro dominio del castellano, no hubiera parido en el patio de un hospital. A eso nos referimos como racismo estructural, porque es producto de una lógica de pensamiento que abarca las instituciones del gobierno, y es una lógica estatal. Esta lógica estatal ha hecho que se pierdan los idiomas en México, que Gil y yo batallamos mucho con eso, estamos reaprendiendo, estamos reconectando, estamos batallando con nuestras identidades, y no hay un culpable particular, no fue el maestro que golpeó a los abuelos o en nuestro caso el maestro, en mi caso me dieron clases de Totontepec, pero me hablara en puro castellano. Lo que sucede es que ellos obedecen a una lógica que se metió en las instituciones y que va cubriendo muchos espacios de la sociedad. El hecho de que las mujeres indígenas sean representadas de cierta manera en los programas de televisión y en los libros, habla de un racismo estructural que impregna todas las estructuras del estado en el que habitamos. Entonces, digamos que el racismo estructural sirve mucho para que estudies el racismo no por la intención, que esa es una gran ventaja. Cuando sucede, cuando alguien dice algo, te suele decir, sí, pero no fue mi intención. Entonces, puedes estudiar el racismo en términos de sus consecuencias, porque esas personas, así como ustedes y yo, todos somos racistas porque así fuimos educados. El racismo estructural lo que causa es que seamos educados de cierto modo. Sí, en nuestras reflexiones, en nuestras pláticas, luego sale muchas cosas que tenemos interiorizados, que hay expresiones que se nos escapan. Después de decirlo, digo, este, pues he dicho algo que es sumamente racista, incluso, ¿no? O sea, eso no excluye, por ejemplo, a que en las mismas comunidades, ¿no? Haya estos elementos de expresión, de lenguaje, de lo cotidiano, en que se reproduzcan expresiones de racismo. Y que, pues, entra dentro del marco de esta reflexión, ¿no? De todo lo que ya hemos vivido por años y que creo que, pues, es necesario irlo trabajando, irlo, este, contagiando, ¿no? Como en estos espacios de, como educativos, en las escuelas, con mucha más gente que pueda ir abonando a la reflexión, porque como fue un trabajo también de mucho tiempo, de mucha fuerza simbólica, digamos, de mucho poder, pues lo tenemos ya muy internalizado, ¿no? Expresiones bastantes que se han integrado a la cultura, ¿no? A veces es un error del antirracismo que llega a cometer muchas, precisamente, uno de los intentos es que se combate el racismo desde una mediana diferenciación de conceptos, ¿no? No necesariamente ser expertos o eruditos, pero que tengamos claras ciertas diferenciaciones. Y uno de los errores, en mi opinión, en nuestra opinión del racismo, es que se llama racista como un calificativo moral. Tú eres un racista, es hablar de buenas y malas personas, y no es necesariamente así. Racistas somos todos. En este país todos somos racistas, y eso hay que dejarlo bien claro. Y lo principal es darnos cuenta en qué momento estamos siendo racistas. Racista no implica bondad o maldad, no es una calificación moral. Racista, como decía, era persona que cree en la existencia de las razas, que organiza el mundo de determinada manera, y que justifica acciones desde esta perspectiva. Lo importante del antirracismo es darte cuenta, como dices tú, Gil, cuando estás siendo racista. Y además que las personas a las que señalemos como racistas, pues que no se pongan a la defensiva para defender su integridad moral, sino intentar irnos dando cuenta a todos de en dónde estamos reproduciendo un racismo estructural que viene de mucho tiempo, ¿no? Pues muchas gracias, Mito. Yo creo que esto que nos acaban de compartir Gil y tú en sus últimas intervenciones, a mí me parece muy importante porque sí creo que hay categorías, ¿no? que eso, que parecen más bien calificadores morales, ¿no? Y que de pronto uno se, como que dices, uy, qué mal la persona soy, o qué mal me vi, o tal, pero más bien son como invitaciones a reflexionar nuestro decir, nuestra práctica, nuestra forma de pensar, y sobre todo, pues, mirar cómo podemos transformar eso, ¿no? Porque como decías, no es una cuestión solo de voluntad, ¿no? No es tampoco una cuestión individual, y al mismo tiempo sí, pero hay que, no hay que perder de vista como esta dimensión más estructural de la que también ya nos hablaste hace un momento. Entonces, Mito, pues el tiempo en radio se nos va volando, y más cuando tenemos invitados con ideas que nos votan y nos hacen reflexionar mucho, como es tu caso, entonces solo nos queda, pues, que cierres invitándonos a leer este material, y que también, por supuesto, nos digas dónde la gente que nos acaba de escuchar lo puede adquirir, o lo puede leer, y entonces, pues dale, Mito. No, pues gracias a ambos, gracias a Gil, a Naye, a Gil, un gran amigo mío, repito, además de alguien con quien discuto, un amigo muy querido, y lo puede ser, una de las cosas que se trató de hacer es que fuese libre y gratuito, ¿no? Porque así, así debía ser. Entonces, está en la página de Surge, Surge con X, S-U-R-X-E punto org, ahí está la publicación gratuita, tendremos unos ejemplares, pero me temo que los reservaremos para nuestras comunidades, entonces a los paisas por ahí, tal vez para ustedes si hayan, si no, con suerte le podemos regalar uno a pez en el árbol, como compañeros de este camino, ¿no? Y a Surge, probablemente también, y ahí está, la invitación a que lo lean, a que nos hagan llegar sus molestias, sus gustos, sus felicitaciones, y gracias otra vez, saludos a mis paisanos de Totontepec, especialmente. Pues gracias, gracias Mito, gracias al auditorio de Radio Universidad y las radios comunitarias que nos retransmiten, y también quienes escuchan este programa en el podcast que se almacena, y eso tampoco lo habíamos comentado con Mito, pero desde ahí también se puede escuchar, si no, o sea, si no hay una radio que logra transmitirlo en Totontepec, en los podcasts, pues ya se puede distribuir vía la URL, por este, por WhatsApp, ¿no? Y otros medios de mensajería, ¿no? Y bueno, nos escuchamos en el siguiente programa. Oigan, pues muchísimas gracias a los dos, Gil Juárez, por estar hoy de conductor invitado nuevamente, y bueno, ya sabes que cuando gustes puedes volver aquí, que esta es tu casa, y en realidad tú eres uno de los pilares fundantes de este programa, y muchas gracias también, Jaime López Reyes, Mito, por estar aquí, por conversar con nosotros, y bueno, pues cuando gustes, también las cabinas quedan abiertas, y pues nada, nos escuchamos en nuestra próxima emisión.